Ignacio Ignacio Pidiendo que lo saquen de los tags Saca este guón de los tags Por favor Hermano, sácame los tags WTF Estos guones tan chatos Sácalo guón de los tags Sácalo guón de los tags Sácalo mierda Sácalo guón, al menos de los nuevos Porque yo entiendo que es una paja sacarlo de todos los otros